Radio y Televisión Glock presenta Bienvenidos con Bachuche Vamos a divertirnos Con sus bachuaventuras Bachuche Han visto a Bachuche Lo vi por allá Ah no por acá ¿Alguien me llama? Pues allá voy Bienvenidos Bacho Amigos A su espacio favorito Dando por todo Chuche y Analy Solamente por Radio TV Croc Hoy estamos de fiesta Porque tenemos una invitada linda linda ¿Cómo se llama Analy? Pues claro que si Bacho Amigos Croquistas Que bueno que están con nosotros Como lo prometimos Estamos juntándonos con gente que va cambiando el mundo Empezando por ella misma y obviamente Juntándose con todos los demás Hoy con ustedes Y les presentamos hoy A mi querida Erika Bueck Bienvenida Erika Gracias, buenos días Hola Bachuche Buenos días Hola Hola Erika Ella es pedagoga Y es directora técnica Del Centro para el Desarrollo Integral De la Persona SC ¿Sí me lo aprendí? Sí, está muy bien Vamos a... Lo puedes reducir a CEDIP Para que quede mezclar Ah, muy bien CEDIP Muy bien Oye, ¿qué haces ahí tú? ¿Cómo es que eres la directora? ¿Por qué se te ocurrió? A ver, cuéntanos Pues mira Es un proyecto muy interesante Es un proyecto psicopedagógico Y nos hemos encargado varios años Estoy hablando en plural Porque somos un grupo de especialistas Que nos hemos encargado de promover Nuestros conocimientos Nuestra experiencia A través de pláticas, talleres, cursos Ya sea para padres de familia Para maestros, docentes O cualquier persona que quiera mejorar Su vida personal Su conocimiento, su educación y demás Es un proyecto psicopedagógico Muy comprometido con educar en habilidades En conocimientos, en valores Que es muy importante Además, nos encanta promover esa actitud positiva Para aprender Para desarrollar creatividad Para buscar conocimientos o información Para que seamos agentes de nuestro propio cambio De nuestro propio conocimiento En fin, hacemos muchas cosas Trabajamos de la mano En pro de la formación integral de la persona Desde los más pequeñitos Hasta los más experimentados Claro, ahí podemos encontrar asesoría Concenturía, ¿verdad? Así es Y también tienen talleres Capacitación Bueno, hacen muchas cosas Cuéntanos Sí, un poquito Porque de verdad Tenemos un abanico De proyectos De opciones Y bueno, nosotros nos enfocamos En lo que viene siendo educación y capacitación Que viene siendo todo lo que son Concursos, talleres, pláticas, conferencias Para padres de familia Cualquier persona interesada Diseñamos diplomados Cursos y capacitación Para maestros Para directivos Trabajamos en escuelas El área de pedagogía Y de psicología Va enfocado a todo lo que es Asesorías Consultorías Terapias Porque también trabajamos En la parte terapéutica Y bueno Y tenemos un proyecto Muy interesante Que es como el bebé De Cedí Ajá Fíjense que aprovechando La maravillosidad Que tiene todo esto De la tecnología educativa Y todas las redes sociales Y demás Pues diseñamos Un blog Que es una Pues parecido A una revista digital Lo de hoy Lo de hoy Así es Entonces ahí nosotros Apoyamos a los padres De familia A toda la gente Que nos quiera visitar Entrevistamos Y publicamos Esas entrevistas Y esos artículos De especialistas Yo voy Yo voy Sí Claro Tú vas a estar invitado Me encantaría que Dicen Hacerte una entrevista Hacemos un artículo De lo que tú haces De quién eres Y entonces Lo publicamos ahí Con la idea De pues darles Recomendaciones Darles información Compartir lo que sabemos Lo que conocemos Para que pues ahí Lo lean Lo compartan Nos conozcan Y ayudemos Me gusta porque Es algo interactivo Sobre todo muy profesional ¿Qué dirías tú Erika A todos los bachamigos Truquistas Y toda la gente Que nos ve ya también En otro país Que ¿Por qué sería importante Ir con ustedes? ¿Por qué? Hay muchas opciones Lo sabemos Sí Pero yo lo que puedo decir Y por eso está Erika Conmigo es Porque nosotros Vamos viendo Olfateando Bien lo dijo Bachuche Esas personas Que además de ser Muy profesionales Están ofreciendo Por supuesto Eso para ustedes Y trabajan con el corazón De verdad Sí es Con ese deseo Esas ganas Y ese amor Por eso Yo te pregunto ¿Qué les dirías A todos? Pues mira Nosotros también Así como Bachuche Y como tú Nosotros damos amor En todo lo que es Obviamente Nuestras áreas de especialidad Por supuesto Nosotros somos Tenemos un equipo De especialistas En educación También participan Expertos en psicología Y en áreas comunes Que beneficiamos La formación integral De la persona Trabajamos de la mano Garantizamos disciplina Garantizamos honradez Lealtad Sobre todo Nosotros siempre Buscamos la verdad Y no porque Sea muy innovador La técnica O el método Lo vamos a aplicar Y vamos a sacrificar Esa novedad Por la eficiencia Realmente somos Un equipo De profesionales Muy honestos O sea Nuestro trabajo En equipo Es muy honesto No invadimos áreas Que no nos corresponden Eso es importante Yo como pedagoga Por ejemplo Yo ayudo al especialista En psicología No sé Se me ocurre el tema Que está muy de moda TDA O bullying Y ese especialista Pues con su conocimiento Con su experiencia Yo como pedagoga Le ayudo a diseñar Ya sea un taller Un curso Una plática Y pues trabajamos Todos juntos Y nos apoyamos Respetamos La especialidad De cada uno Y que les puedo decir Tenemos mucha experiencia Como padres de familia Como profesionales Como docentes Como docentes Porque nosotros Al fundar este proyecto Realmente estamos partiendo De la experiencia Que vivimos Como hijos Como padres Como adultos Como educadores Como directivos De jardines de niños En los que hemos estado Y ahora pues Que mejor Que aprovechar Esta oportunidad Bachuche Annalie De compartirlo Con todas las personas Que quieran ser mejores Cada día Sí, por eso te invité Erika Porque me parece Que tú Como ya estuviste En el camino Así subiendo Como escalones Esos escalones Ahora estás en un lugar Donde puedes Donde puedes dirigir Muy bien La orquesta Y trabajar Sí, así sabes No nada más Te pusieron ahí No Así sabes Claro que no Esto ha llevado Muchísimos años De experiencia Ahorita con las redes sociales Estamos difundiéndonos A más personas Pero llevamos Pero llevamos muchos años Bachuche De trabajar De investigar De analizar De prepararnos Yo independientemente De ser pedagoga Me encanta la historia Me encanta investigar Me encanta estar al día Crecer Como nosotros Y qué mejor Que dando amor Pues compartiendo Lo que vas aprendiendo Muy bonito Oye, por favor De tus redes Todos los datos Que necesitan Los bachuamigos Para encontrarte Ah, claro que sí Es más Yo no sé Si vaya a pasar Por ahí Claro, vamos a poner Una cintilla ahí Para que vean tus datos Pero Vamos a darles Ahorita nada más Otra vez el nombre De la institución Tu nombre Ok Y un teléfono Bueno, mi nombre Erika Boyk Aparezco así En Facebook Que es el Facebook personal Nosotros somos Centro para el desarrollo Integral de la persona Tenemos una página web Que va a aparecer ahí Todavía con mi nombre Y Cedip Ahí está Si me llaman por teléfono Yo les mando Intercambiamos Datos de contacto Y les mandamos Toda la información Revista Cierto Tiene un blog Se llama Revista Cierto Guión Cedip ¿Acierto? Acierto Guión Cedip Y tiene también Su Facebook En donde nosotros Publicamos todas las Entrevistas Todos los Artículos Acierto Como los que me saco En la escuela Así es Acierto Que ya luego Platicaremos más a fondo Sobre ese proyecto Porque es muy interesante Empezando desde ¿Por qué? Acierto ¿No? Claro ¿Por qué ponerle la palabra Acierto? Entonces ya con calma Pues Bachuchel ¿Me vuelves a invitar? ¿Qué te parece? Claro que sí Sobre todo Sí, vamos a platicar Después de mucho, mucho tiempo Cómo te ha ido Claro que sí Y también ¿Cuántos Bacho Amigos Croquistas te van a buscar? Porque me imagino Que tendrás algún descuento especial Para los que vean Este programa Ah, claro Nosotros compartimos Y regalamos Y fíjense que Bueno, tenemos dos regalos importantes El primero Acabamos de Sí, comenzamos ahorita Con el curso de estimulación temprana Para los bebés ¿Y qué les parece? Si todos los que nos llamen Nos contacten Que me vieron contigo Que son invitados tuyos Van a Les vamos a regalar El 50% de descuento En la inscripción al curso De estimulación temprana Y obviamente llevan Su clase gratuita Para que nos conozcan Ay, qué maravilla Y vean cómo trabajamos Y por otro lado Ya tenemos nuestro calendario De pláticas y cursos De este semestre Si nos llaman por teléfono Les podemos ya avisar Con tiempo Las fechas en las que están Y claro Cualquier plática O conferencia Que les interese Pues si vienen Recomendados por Bachuche ¿Qué te parece Si les regalamos El 50% de descuento Ay, qué bonita Erika Gracias ¿Qué crees? ¿Te parece bien? Ok, me encanta la idea Gracias por ese corazón Tan grande Nos tenemos que ir Porque ya, pues ya sabes Aquí hay muchos programas Y todos son padrísimos Y entonces los esperamos En la próxima emoción de Dando amor Con Bachuche y Ana Gracias 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 Hasta la próxima Bye Gracias Radio y Televisión Rock Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!